Porque ellos van a ser los próximos líderes y definitivamente que si educamos a las personas jóvenes para hacerse cargo del país y les enseñamos valores, definitivamente que tendremos mejores políticos y mejores líderes y mejores gobernantes. Porque nosotros somos el futuro de las Américas. Necesitamos que los líderes al momento escuchen nuestra voz, nuestras preocupaciones y así podremos comenzar a trabajar juntos desde ahora. La educación superior para mí es importante porque de ahí salen los nuevos profesionales. Digamos, una universidad que no presta la educación adecuada crea malos profesionales. Por ende, un país no puede crecer sin profesionales preparados para enfrentarse a los problemas que necesita solucionar el país. Y creo que logrando cumplir todas esas necesidades, tener más profesionales, vamos a tener menos violencia, va a haber más posibilidades de trabajo, va a haber mejor calidad de vida, la gente va a estar mucho mejor y va a haber un mayor crecimiento para la región. Bueno, lo que espero de la cumbre es que en esas reuniones que se van a dar acá en Panamá se saquen unas buenas conclusiones que favorezcan a todo el país y a la comunidad interamericana en general. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias!